Hola gente, ¿cómo están? Y sí, hoy vamos a jugar, vamos a poner muchos jugadores y los vamos a estar ordenando Top 3 de la historia del Barça, Top 10, Top 15 y así o si fueron auténticos fracasos del Barça Así que sí, toca jugar, déjenme lo pongo para que lo puedan ver, para que puedan ver exactamente qué es lo que vamos a jugar Es un tier list más, así que venga, vamos a jugar que va a estar bastante interesante absolutamente todo Tenemos diferentes jugadores como pueden ver acá, tenemos jugadores como Samuel Eto'o, Coutinho, Zlatan, Piqué A los jugadores que no he visto, porque hay muchos jugadores que me ponen acá, que yo la verdad no los vi jugar Con ellos no los voy a tocar, no les voy a hacer absolutamente nada, porque creo que no tienen ningún tipo de sentido Pero por ejemplo, vamos a empezar, y esto lo puedo ir modificando conforme vamos pasando para ver qué tal juega Samuel Eto'o, Samuel Eto'o era sin lugar a dudas un crack, un fenómeno, un tipo histórico para el Barça Por el momento lo voy a poner Top 30, simplemente porque quiero ver qué otros jugadores me van saliendo Pero ojito que a lo mejor Samuel Eto'o lo puedo llegar a poner Top 10, ojito con eso Coutinho, a ver, por lo que se esperaba de Coutinho, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo Coutinho fue un fracaso para el Barça, la cantidad de enero que se invirtió en él Todo el mundo esperaba que fuera el nuevo Iniesta, y la realidad es que nunca llegó muy lejos Zlatan Ibrahimovic, esta va a estar interesante, esta va a estar muy pero que muy interesante Zlatan, a ver, todo el mundo cuando venía, venía del Inter de Milán, me acuerdo de meter muchísimos goles De ser un jugador crack, un histórico, y bueno, venía para ser, bueno, un gran jugador Y solamente pudo estar una temporada en el Barça, entonces por eso lo voy a poner como fracaso histórico del club Gerard Piqué, el mejor central, uno de los mejores centrales de la historia del Barça No sé si es el mejor, por ahí compite con Carles Puyol Estoy pensando en Top 30 o Top 10, es que estamos hablando de la historia del Barça Como, bueno, voy a hacer lo mismo que con Neto, lo voy a dejar en Top 30 Y luego vamos a ver si lo podemos subir a Top 10 Luego Carrasco lo voy a dejar fuera simplemente porque no estuvo en el Barça Y bueno, no lo vi, la verdad, sí estuvo en el Barça, pero no lo vi Entonces se queda fuera por eso para mí Neymar, a ver, esta también es bastante interesante No lo puedo poner ni Top 3, ni Top 10, ni Top 30 de la historia del Barça Pero están de acuerdo que tampoco lo podemos poner en fracaso Porque Neymar estuvo 4 años y la verdad es que en esos 4 años lo hizo muy bien, jugó muy bien Entonces yo lo voy a dejar en la parte de cracks Entonces, ¿sabes qué? Y a los que no juegan, bueno, a los que no juegan no los voy a poner ni siquiera en crack Porque no lo vi jugar A Neymar lo voy a dejar en crack porque tampoco lo quiero poner en fracaso Porque si estuvo 4 años, es verdad que a lo mejor es un pequeño fracaso En el sentido que todos esperábamos que estuviera mucho más tiempo Pero bueno, al final no pudo estar el tiempo que esperábamos Pero al final yo creo que no llega a ser fracaso el tema de Neymar Luego Lobo Carrasco, bueno, no, Romario no, este la verdad no sé ni quién es Iván Rakitic, a ver, este es interesante porque este la verdad es que para su calidad A lo mejor no tenía tanta calidad Pero para mí es un jugador muy, muy infravalorado No lo ponemos lo suficiente, no lo pondría entre los primeros 30 mejores jugadores de la historia del mundo O del Barça Pero para mí es un jugador que lo infravaloramos muchísimo Es un jugador que ayudó muchísimo al Barça Es un jugador que la Champions que ganamos en el 2015 Creo que él tiene muchísimo que ver Entonces Iván Rakitic lo tengo que dejar como crack Uruguayo, Uruguayo, Luisito Suárez Me pasa lo mismo que con Samuel Eto'o Lo voy a dejar en top 30 y a lo mejor luego lo subo Entonces vamos a ver, vamos a dejarlo al Uruguayo A un histórico, a mí Luis Suárez me encantaba cómo jugaba La verdad es que hizo muchísimos goles con el MSN Hizo cualquier cante de goles en momentos muy importantes del Barça Cómo vamos a olvidar, en el 2015 cuando le hace un túnel espectacular a David Luiz Que contra el PSG se saca prácticamente el partido del solo La verdad es que quitarnos el sombrero para Luisito Suárez Y lo voy a dejar top 30 y ojito que a lo mejor que sube Y ahorita les voy a decir al final Samuel Eto'o o Luis Suárez cuál me gusta más y cuál considero mejor Maradona no lo voy a poner porque tampoco lo vi jugar en el Barça Pero si tuviera que considerarlo no sé qué tanto lo hizo bien Johan Cruyff tampoco lo vi jugar en el Barça Entonces no lo voy a poner Es un jugador histórico, es un emblema del Barça No solamente por lo que hizo como jugador, como entrenador Sino todo lo demás, todo el proceso de Johan Cruyff en el Barça La verdad es que es para quitarte el sombrero y es algo espectacular Ha marcado una historia del club y la verdad es que es para quitarte el sombrero Tenemos aquí a Pedro Rodríguez Obviamente que lo tenemos que poner como crack total Para mí me parece y me pasa algo muy parecido con Iván Rakitic Que al final fueron dos jugadores que a lo mejor no tenían tantísima calidad Aunque era muy bueno Pedro Rodríguez Pero no tenían la mejora misma por ejemplo calidad que Neymar Pero es un jugador que en el Barça triunfó muchísimo Que por sus cualidades adaptaban perfecto al equipo Y la verdad es que se la sacó sacando Y la verdad es que lo de Pedro Rodríguez fue espectacular El guaje David Villa Uff Aquí lo voy a dejar como crack también Yo creo que David Villa no estuvo lo suficiente en el Barça Como para poderlo considerar como top 30 de la historia del Barça Aparte creo que tenemos mejores jugadores Pero la verdad es que lo de David Villa era algo espectacular Era para pararte, era para aplaudirle La verdad es que era impresionante lo del guaje David Villa Víctor Valdés A ver aquí me voy a empezar a arriesgar un poquito Aquí, ah bueno Simplemente por ser portero nada más lo voy a dejar en top 30 Con posibilidad de subir Para mí a día de hoy es el mejor portero de la historia del Barça Con permiso de Ter Stegen Ter Stegen me parece un porterazo Pero a mí la Champions que hace Víctor Valdés La final de Champions que hace Víctor Valdés en el 2006 Uff, para mí era impresionante o fue impresionante Y por eso lo voy a dejar top 30 Andrés Iniesta Bueno, creo que palabras mayores con don Andrés Iniesta El top 3 de la historia del Barça Para mí de jugadores está bastante claro Ya estoy viendo que se me va a complicar Como por ejemplo Ronaldinho, Henry Bueno, veremos qué acaba pasando La verdad es que el top 3 yo lo tengo clarísimo Quiénes van a ser A mí me encantaba como jugadores Pero venga, seguimos Carles Puyol También lo tengo que poner top 30 Pero ahorita los vamos a acomodar A lo mejor Carles Puyol lo ponemos un poquito más arriba Por ejemplo Puyol, Piqué, Suárez Creo que pueden llegar a subir un poquito más Inclusive el mismo Valdés Entonces ahorita vamos a ver cómo acomodan Y obviamente el top 30 También lo voy a acomodar Para que no quede así Para empezar a atrevernos un poquito más Ronaldinho Ronaldinho Gaucho A ver, a Ronaldinho Tampoco estuvo grandísimo tiempo en el Barça Pero a él ya lo voy a poner top 10 de la historia No solamente por lo que ganó Porque tampoco me estoy refiriendo tanto a lo que ganaron Era la calidad que tuvieron Y el impacto que hicieron en el Barça Ronaldinho vino a un Barça Que estaba derrumbado Ronaldinho vino a un Barça Donde no pasaba gran cosa con nosotros Y Ronaldinho agarró y nos levantó Y la verdad es que lo Ronaldinho Fue impresionante Y la verdad es que yo siempre le voy a estar Muy agradecido a lo que hizo Ronaldinho Luego tenemos a Titi Henry A ver, yo creo que no lo voy a Lo voy a poner como crack Creo que al final vino con Vino al Barça Me acuerdo del 2 a 6 Creo que él estuvo en la primera Champions que ganamos Entonces es un jugador muy importante Al final creo que nunca pasó a la historia en el Barça Aunque es verdad que en el Arsenal es un crack Pero yo creo que en el Barça lo dejamos ahí Como crack Este jugador no lo conozco Creo que este es Luis Enrique Si no alcanzo a ver bien en la foto Creo que es Luis Enrique Creo que este es Pep Guardiola A Dani Alves A ver, lo podemos juzgar como jugador Ya sabemos todo lo que pasó con Dani Alves Lo vamos a juzgar como jugador del Barça Lo voy a poner top 30 ahorita Vamos a apresurarle un poquito Para darle un poco más de velocidad Porque si no nos va a quedar de 3 días el video Deco A él la verdad es que nada más Deco nada más me tocó verlo al final de su carrera 1 o 2 años Entonces tampoco lo puedo juzgar Lo voy a dejar como crack Pero tampoco lo puedo juzgar muchísimo Ter Stegen Uy, aquí tengo la duda Si aquí o acá Top 30 de la historia del Barça Nos entra Ter Stegen Dos porteros Complicado Complicado Vamos a dejarlo aquí Y ahorita lo vamos acomodando Jordi Alba También lo voy a dejar Para... También complicado acá Bueno, a ver También está más fácil Por los jugadores que nos pusieron Tampoco nos pusieron jugadores O por lo menos de los que yo he visto Entiendo que a lo mejor sería más fácil Si no los hubiera visto Yo a Luis Figo Lo voy a poner en fracaso Porque cuando tú eres el capitán del Barça Cuando tú eres una persona tan importante del Barça No puedes de repente Dejar el club como nos dejó Y por eso lo pongo Como fracaso Leo Messi Lo voy a dejar Bueno, aquí El mejor jugador de toda la historia Lo vamos a dejar así Leo Andrés Messi Cuchitini Lo que hizo en el Barça Fue espectacular Rafa Márquez Uy, ojito con Rafa, eh A ver Para mí Podría llegar a ser El tercer mejor central De la historia del Barça Sin problema Rafa Márquez Eh Pero no sé si ponerlo top 30 A lo mejor top 30 de aquí Sí podría ser Ronald Koeman También tenemos que no lo vi Entonces Es que de los últimos años Porque al final Yo estoy hablando De los últimos 20, 25 años del Barça Porque tampoco vi a los demás Como para poder decir Ah, pues Y o Z Entonces es complicado En ese aspecto Pero bueno Vamos a llegar Ronaldo Nazario Tampoco lo vi jugar Sergi Roberto Me lo ponen por acá Bueno, a ver Tampoco entraría tanto en crack Porque tampoco es como que gran cosa Pero no me parece que sea fracaso Pero bueno Lo voy a dejar ahí como que cumplió A Sergi Roberto Sergio Busquets Para mí tiene que entrar aquí Y para mí es el cuarto Para mí sería Uy, bueno Aquí está complicado Entre Diño y Sergio Busquets Ahorita lo resaltamos Bueno Jugadores que me hacen falta aquí No veo a Xavi Hernández Entonces bueno Aquí Mi top 3 de la historia Es muy sencillo Es Messi Iniesta Y Xavi Entonces ese lo tenemos Bastante claro Ahora Top 10 de la historia Del Barça Uf, aquí es bastante Bastante interesante Ronaldinho creo que Tiene que estar en un top 3 Y ahora que los vemos A todos acá A ver Alexis Sánchez Los voy a dejar igual Como crack Pero tampoco se crean Que Que gran cosa Y a todos estos Pues no vi a ninguno Jugar en el Barça Entonces por eso No lo voy a acomodar Ahora vamos a acomodar Estos por acá Vamos a ponerlo interesante A ver Samuel Eto'o Vamos a ponerlo en orden Y en la historia Del Barça Obviamente A ver Entonces a todos estos Creo que lo tengo que subir ¿No? A ver Primero si tuviera que dejar Alguno atrás A lo mejor Lo vamos a ordenar Primero estos 3 Vamos a ver Como los vamos subiendo A ver Primero Samuel Eto'o Creo que se tiene que ir Para atrás ¿No? A ver Yo lo tengo que poner así Ronaldinho me encantaba Pero yo creo que Por el tiempo Que estuvo Sergio Busquets En su prime Voy a poner antes a Busquets Que a Ronaldinho Gerard Piqué A ver Yo voy a poner antes A Samuel Eto'o Y a Ronaldinho Más que a Gerard Piqué Aunque era buenísimo Luis Suárez Y si para mí aquí A lo mejor hay sorpresa Pero para mí Luis Suárez Es más que Samuel Eto'o Víctor Valdés A ver Simplemente por ser portero Los porteros Por lo general No se les da tanto valor Como a los otros jugadores Entonces vamos a dejarlo así Y aquí estoy Recordándole el lugar De a Xeber Hernández Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Me hace falta Uno en top 10 Tenemos a Dani Alves Pero aquí estamos jugando En el Barça Entonces sí Dani Alves es Uno de los jugadores Más interesantes O mejores jugadores De la historia del club Y del mundo Porque al final Es un jugador Es el jugador Con más títulos En la historia Pero me voy a quedar Uf Esto lo ponemos así O así Así O así A ver Me voy a quedar así Simplemente por la Calidad de Gerard Piqué La manera en la que salía El balón Pero bueno Para mí cualquiera de los dos El orden puede ser así O así Me da exactamente igual Para mí es un espectáculo Y yo creo que entre estos cuatro Lo podría llegar a acomodar Rafa Márquez Lo pondría Para mí Rafa Márquez Es más que Dani Alves Y no Dani Alves es más que Rafa Márquez Porque al final Dani Alves se queda Durante todo el tiempo En la carrera del Barça Y creo que esto queda Bastante bien Creo que entre los primeros Tenita Ter Stegen o Jordi Alba Esa es la única duda Que me queda A ver Voy a dejar a Jordi antes La verdad Voy a poner Para mí Ese es el orden perfecto Messi Iniesta Aquí me estoy imaginando A Xavi Hernández Sergio Busquets Ronaldinho Sui Suárez Samuel Eto'o Gerard Piqué Carles Puyol Víctor Valdés Luego tenemos a Dani Alves Rafa Márquez Jordi Alba Y tenemos a Marcandré Ter Stegen Y luego ya Los demás jugadores Pero bueno gente Déjenme en los comentarios Que les parece Déjenme todo Ya saben que siempre los leo Y bueno Otra cosa también Si se pueden suscribir Suscríbanse Que me ayudan muchísimo Y vayan a ver el otro video Donde hablo acerca De absolutamente todo Muchas gracias Y nos vemos A la próxima Adiós